La Liga MX verá acción en el volcán Los comandados por Guignac se siguen reforzando Y son candidatos al título Pero Talavera, Salcedo y el resto de los bravos Vienen a dejarlo todo en la cancha Acompáñanos Martes 14 de febrero Tigres contra Juárez 6.55 de la tarde Suscríbete a tu pasión Orvixblogs Gracias por ver el video